Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Josué, capítulo 3, versos 7 al 10, 11 y 13 al 17. En aquellos días el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que destruirán ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto éstos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión, desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jerico. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios, te alabamos Señor.